Y la besó, sin permiso, bajo la sabana blanca. Del cinema paradiso, tras el patio de butacas, tembló ella y temblaba la gran pantalla, un frío viento del pasado. Trajo arena de la playa, hasta aquel cine de barrio. El proyector apagado, era un cíclope ya ciego. Se oyó el rugido lejano de un león cansado y viejo. Y subieron los peldaños del final de la escalera, la noche que atraparon al ladrón de bicicletas. Y solo una historia breve, capturada en Super 8, el mago de Oz con C de ojos de caleidoscopio. Subieron los peldaños del final de la escalera, la noche que atraparon al ladrón de bicicletas. Y solo una historia breve, capturada en Super 8, el mago de Oz con C de ojos de caleidoscopio. La sesión ha terminado, vuelta a la realidad. Bogart encendió un cigarro con luces de la ciudad. Y subieron los peldaños del final de la escalera, la noche que atraparon al ladrón de bicicletas. Y solo una historia breve, capturada en Super 8, el mago de Oz con C de ojos de caleidoscopio. Subieron los peldaños del final de la escalera, la noche que atraparon al ladrón de bicicletas. Y solo una historia breve, capturada en Super 8, el mago de Oz con C de ojos de caleidoscopio. Y tembló la gran pantalla. Con los vientos del pasado, Lauren Bacalés miraba, saliendo de un primer plano. Subieron los peldaños de Super 7, el mago de Oz con C de ojos de caleidoscopio. Gracias.